Hola chicos, muchos me preguntan sobre la situación actual de Australia, cuando van a poder regresar al país, qué visas están dejando ahorita entrar al país, cómo está el tema de la vacunación, de la situación en general de COVID acá en Australia. Entonces, tengo un invitado muy especial el día de hoy. John está en Perth, Australia, lo que es Western Australia. Lo interesante de este video es que Australia es demasiado grande y esta colaboración les va a ayudar a ver un poquito de cómo esta situación está afectando totalmente diferente a ciertos estados y ciertos territorios acá en Australia. Por ejemplo, aquí en Canberra, que es Australian Capital Territory, nosotros somos un territorio, no un estado. La situación es muy diferente comparado a lo que está pasando en Sydney, Melbourne y lo que está pasando en Perth. Pero para entrar más a detalle, le voy a dar la bienvenida a John. Y pónganle mucha atención, visiten su canal que tiene muy buen contenido sobre cómo es la vida allá en Perth. Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Les mando un saludo muy especial. Bueno, para todos ustedes que no me conocen, les cuento, yo soy John Quintero y yo soy un loco más de estas personas que está haciendo contenido aquí en Australia. Para ustedes, para ustedes que están allá en cualquier parte, menos en Australia y quieren tener información sobre este país, aquí estamos nosotros, Natalia, Joe. Hay varias personas, por eso digo, estos locos creadores de contenido, que lo hacemos por ustedes. Muchas gracias a Natalia por esta invitación. La verdad, estoy muy contento de estar en tu canal. Así que vamos a darle el día de hoy. Estamos hablando sobre cómo está la situación en cada estado, en cada ciudad diferente en Australia. Porque en cada estado, en estos momentos, a agosto está muy diferente la situación. Bueno, como yo les decía, yo vivo en Perth, Australia. Llevo aquí tres años. En 2020, cuando empieza a suceder, todo lo que ustedes saben, lo que pasó a nivel mundial, que fue más o menos en marzo. Aquí en Perth, hubo un lockdown, más o menos desde marzo, abril. En mayo se normalizó todo, 2020. O sea que pasamos dos meses de lockdown, donde más que todo el sector de hospitality, que son los restaurantes, los bares, el entretenimiento. Se vio muy afectado, estuvo cerrado. Muchos estudiantes internacionales perdieron sus trabajos, me incluyo. Yo hasta ese momento tenía tres trabajos. Cuando empezó todo esto, a manera de anécdota, les cuento, me quedé sin ninguno de los tres trabajos. Estaba estudiando inglés, las clases pasaron a ser online. Las ciudades se veían un poco solas, no se podía salir. Fue una situación bastante difícil, pero bueno, menos mal, acá en Australia o aquí en Perth duró más o menos dos meses. Como les decía, en mayo de 2020 se empezó a normalizar todo. Empezaron a poco a poco a abrir todo el sector de bares, de discotecas, de restaurantes. Y se empezó a normalizar, tanto que junio de 2020 ya estaba todo muy normalizado aquí en Perth West, en Australia. Y a partir de ahí se empezó a vivir una etapa muy normalizada. Yo sé y entiendo que en otros países la situación en esas fechas era bastante difícil, pero bueno, aquí era bastante normal. Ustedes saben que una vez pasó lo que pasó en marzo de 2020, Australia cerró sus fronteras. Desde esa fecha hasta hoy las fronteras de Australia están cerradas, no puede entrar gente. Entonces, bueno, todo hemos vivido aquí en Perth una vida muy normal. Y en 2021 pasaron dos cosas atípicas, que fue en abril 2021 se encontró un caso en uno de estos hoteles donde llegaba la gente a hacer cuarentena. Uno de los guardas resultó con, bueno, en el test dio positivo. Esto hizo que entráramos al lockdown después de mucho tiempo, porque estamos hablando de abril 2021. Una semana, una semana entramos al lockdown. Bueno, el primer ministro de Boston Australia lo supo controlar bien, solamente fue una semana. Y una semana posterior más, todo el mundo usando obligatoriamente las máscaras. Si te cachaban en la calle sin la máscara, te podían multar. La multa era bastante alta, estoy hablando por ahí de mil dólares. Y en junio de 2021 volvió a suceder, pero pasó exactamente lo mismo. En un hotel se encontró un resultado positivo y duró una semana el lockdown. O sea que desde que empezó todo esto hasta agosto 2021, Perth Australia solamente ha tenido dos lockdowns y cada uno ha durado una semana. Así que se puede decir en conclusión qué está pasando aquí en Perth o qué ha pasado. En conclusión es que el primer ministro lo ha manejado muy bien, punto, para el Prime. Estamos viviendo una vida muy normal. De hecho, no hay máscaras, no usamos máscaras. Solamente usamos máscaras en estas dos ocasiones que les cuento, abril y junio de 2021. Donde tuvimos que usar, tuvimos una semana de lockdown y tuvimos que usar una semana más las máscaras obligatoriamente. De resto, todo normal. Sé que en estos momentos nuestros hermanos estados, Melbourne, Sydney, están pasando una situación muy diferente a lo que está pasando aquí en Perth. Esperamos que se mejore pronto. Pero Australia, a medida de lo que pasó o viene pasando en estos estados, en estas ciudades, hace un mes más o menos, ejecutó o está ejecutando un plan de vacunación. Donde quieren que de aquí a diciembre de 2021 todos los que estamos aquí en Australia estén vacunados. Y le están dando muy fuerte a esto. Estas son buenas noticias para ustedes allá que están mirando estos videos, que están en el canal de Natalia. Porque les interesa tener información, porque a futuro piensan venir a Australia. Me parece que esto es un buen camino. Si Australia lo logra tener a todo el mundo vacunado de aquí a diciembre, pues va a ser, siento yo, que va a ser muy pronto la apertura de fronteras para los estudiantes internacionales. Así que muy bueno, Australia está ejecutando este plan. De hecho, yo tengo mi cita, mi vacuna la próxima semana. Y veo todos los días, veo gente vacunándose, vacunándose. Es impresionante. Entonces, esperemos que de aquí a diciembre Australia haya cumplido ese plan. Lo cual puede ser muy beneficioso para todos ustedes que están pensando en venir. ¿Qué está pasando acá en Perth? Como les digo, todo está muy normal. Bares, discotecas, eventos, estadios, conciertos totalmente abiertos. Como si no estuviera pasando nada. Lo único es que las fronteras de Australia están cerradas. Y las fronteras de Western Australia de Perth están cerradas también. Entonces, es muy complicado a las personas de los otros estados poder venir acá. ¿Y cómo ha cambiado la situación a medida de esta gran situación que afectó a todo el mundo el año pasado? Bueno, como les conté, no hay entrada de estudiantes internacionales. Esto quiere decir que los que nos quedamos acá, digamos que en cierta forma, como punto positivo o el beneficio que le estamos sacando es que hay mucho trabajo. De hecho, el sector que les mencioné anteriormente, que se llama Hospitality, que tiene que ver con todo esto de restaurantes, bares. Que es muy fuerte aquí en Australia en general. En este momento los estudiantes internacionales pueden trabajar full time. ¿Por qué? Porque obviamente desde hace un año o año y medio más o menos no hay entrada de estudiantes. Esto quiere decir que no hay recursos. Y por otro lado, un efecto muy chévere que estoy viendo aquí en Perth, en Western Australia. Natalia, te lo cuento, te lo confirmo, no sé si está pasando allá, donde tú vives, si está pasando en otras ciudades. Pero aquí en Perth, todos los estudiantes internacionales, bueno, esto lo digo por los que conozco, por lo que veo, están consiguiendo trabajos calificados. Esto quiere decir que están trabajando, bueno, están trabajando en sus profesiones. Se está haciendo un poco más fácil encontrar este camino de encontrar el trabajo calificado, que digamos que es un sueño que todos tenemos. Estoy viendo mucha gente encontrando trabajo. ¿Esto por qué? Porque no ha entrado estudiantes desde hace un año y medio. Y aparte, pues también hubo un grupo de personas que se fue a Australia. Por ejemplo, los europeos o bueno, gente de otras nacionalidades que a partir de la situación, pues de pronto les dio un poco de susto y se fueron. Entonces, a menos gente, pues aquí los que nos quedamos estudiantes internacionales, latinos, hemos aprovechado. Entonces, el efecto que estoy viendo en Perth en estos momentos, chévere, punto positivo, es que la gente está encontrando mucho trabajo calificado. Bueno, también que la gente puede trabajar full time en Hospitality. Los estudiantes internacionales, lo cual es muy bueno. Y esto, agregado a que nosotros aquí en Perth estamos viviendo una vida súper normal, sin máscaras, sin restricciones. Pues digamos que esto es un poco lo que se está viendo acá, Natalia. Te lo quería contar, gracias por la invitación. A todos ustedes chicos, si tienen dudas, si quieren saber un poco sobre Perth, vayan y me visitan a mi canal, a mis redes sociales. Yo hace un año más o menos con Natalia, pero en mi canal hicimos un par de videos donde hacía una comparación Perth contra Canberra, que es la ciudad donde vive Natalia, y contra Sydney. Hay dos videos, ella se los va a dejar en la descripción para que vayan, lo vean. A todos ustedes, bueno, si tienen dudas de Perth, ya saben, pueden ir a visitarme a mi canal, a mis redes sociales, por allá los espero. Y Natalia, nos vemos en la próxima, espero estar invitada en muchos videos más. Igualmente, espero tenerte en mi canal muy pronto, y por qué no, espero tenerte por aquí en Perth. Nos vemos Natalia, nos vemos, chao. Bueno, como pudieron ver la situación, o escuchar la situación en Perth, es completamente normal. Ahorita están súper bien, no necesitan de tapabocas, están trabajando, no están en lockdown. Mejor dicho, la maravilla y más oportunidades laborales. La situación acá, al otro lado de Australia, es totalmente diferente. Yo, por ejemplo, no estoy trabajando ahorita, o sí estoy trabajando, pero online. Yo soy personal trainer, y pues no puedo entrenar ahorita a mis clientas, porque estamos en lockdown. No se puede tener contacto, pues, directo con ninguna persona. Entonces, pues todas mis clases las estoy haciendo ahora online, y por ende, pues no gano lo mismo. Yo ya saqué ahorita un video, que les voy a dejar acá, que es sobre toda la parte de cómo está funcionando ahorita, cómo la economía, cómo están las empresas funcionando ahorita, qué trabajos son los que están como moviéndose un poquito más. Entonces, vayan en el video después de ver este video. Vale aclarar, en caso de pronto que no sea como muy obvio, pero con respecto a lo que John me estaba preguntando a mí directamente, de que si acá se están dando más oportunidades laborales, como está pasando en Perth, pues lamentablemente no. Una, porque acá en Cambra la situación es un poquito diferente comparado a otros estados y otros territorios, y es porque acá la mayoría de personas trabajan con el gobierno, a excepción de unos povos, como pues soy yo, que pues soy entrenadora personal, no trabajo con el gobierno, pero miren, el 98% de mis clientes trabajan con el gobierno. Casi que todo, mi esposo trabaja con el gobierno, da hasta la razón por la que estamos acá. Casi todo el mundo trabaja con el gobierno, lo que es un poquito más difícil, porque para trabajar con el gobierno muchas veces piden que sea residente, permanente, e incluso en la mayoría que sea ciudadano, para los trabajos que son como muy de oficina o como muy específicos. Si obviamente eres, yo que sé, un hairdresser, un, no sé, alguien que trabaja en masajes, o que sea un plomero, que sea alguien que trabaja en construcción, un tradie o algo así, pues obviamente no necesitas tener como que esta ciudadanía para poder trabajar acá, pero si tu plan es algo como muy de oficina, muy específico, es un poquito como más complicado. Y pues por razones de que ahorita estamos en lockdown, casi que nadie está trabajando, y de hecho por eso es que el gobierno está brindando ayudas económicas, pues para los que no podemos trabajar full time, como lo hacemos normalmente. Entonces, les estaba comentando, en este momento estamos acá en lockdown, de hecho hoy que es el segundo, ya, segundo de septiembre, estamos en lockdown y decidieron extender otras dos semanas en lockdown acá en Canberra. La situación en New South Wales, que es donde está Sydney, Jervis Bay, Wollongong, etc., está incluso peor, de hecho es el estado que está con la peor situación actualmente acá en Australia. Están teniendo casos de 1.000, 1.300 casos por día. De pronto esto no suene muy alarmante y suene como un chiste comparado a cómo está la situación en otros países, pero pues tienen que entender que Australia es un país de primer mundo, y como decía John, nosotros a finales del año pasado, incluso a principios de este, estábamos muy bien, estábamos prácticamente que en toda Australia trabajando normal, no usando tapabocas. De pronto Sydney y Melbourne, que son las ciudades más grandes, ellos sí tuvieron pues que tener como estas extra de precauciones un poquito más durante todo el tiempo de que hemos estado viviendo en la pandemia, especialmente Melbourne. Melbourne ha sufrido muchísimo también con la pandemia, aunque no está tan grave como lo está en New South Wales. Pero bueno, volviendo también al caso de cómo está la situación relacionada a lo que ellos llaman el vaccine rollout, es decir, cómo se está administrando todas las dosis de las vacunas acá en Australia. Acá es un poquito complicado porque hoy en día las cosas se están haciendo muchísimo mejor, pero fue porque le dieron que dar muchísimo palo al primer ministro, al prime minister, acá es Scott Morrison, como le dicen acá, hice las cosas como no de la mejor manera, de hecho le tocó hace como un mes salir a pedir disculpas, porque la situación pues se le había salido de las manos, el a inicios de año estaba súper chill, no hay problema, estamos súper reteros de todo el mundo, la situación está de maravilla acá, por lo que vamos a empezar con las vacunas despacio, esto no es una carrera, acá no estamos de prisas y pues le cogió ventaja, le cogió ventaja y por esa razón es que la situación se está saliendo de las manos, por eso es que en la mayoría de estados y de territorios estamos en lockdown, a excepción de uno o dos lugares que no están en lockdown. Bueno, quiero explicarles un poquito y pues porque esto les va a servir a ustedes sobre lo que John decía del 80% de vacunas para así ustedes puedan entrar al país, porque hasta que no se logre esa meta no se van a abrir las fronteras. Entonces, ¿dónde es que ellos sacan como todas estas cifras y cómo es que ellos proyectan esta planeación? Lo que ellos hicieron es que se reunió a Scott Morrison con su equipo de trabajo, es decir, como lo que ellos llaman acá el National Cabinet Members, que viene siendo como los miembros de cada estado. Entonces, lo que acá llaman como el premio de New South Wales, el premio de Western Australia y de cada estado así. Ellos lo que hicieron es que se reunieron, miraron la situación actual de cada estado, de Australia en general y de ahí fue que dijeron, bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a ver cuatro fases. La primera fase es en la que estamos actualmente, que es la fase A. Hoy en día, pues, estamos con muchas restricciones en diferentes partes de Australia, como ya lo he mencionado, el lockdown, la mascarilla, no pueden trabajar, solo trabajos esenciales, solo pueden entrar las personas al país, solo las personas que son ciudadanas australianas y hay ciertas excepciones, o sea, no están dejando entrar a cualquier ciudadano incluso, está súper complicada la situación y la idea, pues, con este plan que ellos desarrollaron es que cada vez hayan menos restricciones y, por ende, pues, se abren cada vez más las fronteras. Entonces, la siguiente fase, que viene siendo la fase B, se espera que hayan menos restricciones y que ya se cumpla un 70% de personas vacunadas. De hecho, se espera que esto se cumpla ahorita a finales de septiembre, a finales de este mes y a inicios de octubre. Esperemos a ver de pronto si se logre, pues, llegar como a esta meta del 70% de personas vacunadas. Con esta fase ya se espera lograr también abrir un poquito de las fronteras a las personas de otras visas, a visas de parejas, a ciertos estudiantes internacionales, pero son cupos muy limitados. Tienen que hacer cuarentena de dos semanas, tienen que estar vacunados. Entonces, todavía siguen habiendo muchas restricciones en ese aspecto de, pues, de lograr entrar al país, pero, pues, la idea es que también haya menos restricciones. Se espera que ya para esta fase ya el lockdown haya reducido. Es decir, pues, nosotros se espera que para esa fase ya cambra, por lo menos, no esté en lockdown. Al igual que otras partes de Australia ya empiecen a reducir como el área de, como, más afectadas cada vez sea menor y menor y menor. Ya se espera, pues, que obviamente no haya necesidad de ayuda policial ni del ejército, porque incluso a New South Wales, desde acá, desde Canberra, tuvieron que enviar gente del, pues, del ejército allá para controlar a las personas que salían a manifestar, a protestar o simplemente que no querían acatar las normas. Porque aquí, incluso, habiendo normas estrictas, colocando fines, ¿cómo se llama eso? Multas y cárcel y de todo, había gente que no le importaba y salía a protestar. Pero bueno, el caso. La siguiente etapa, que viene siendo la etapa C, se espera que hayan aún menos restricciones, pero en esta, ya se espera que la gente esté un 80% vacunados. Entonces, no solo con una dosis, sino full vaccine, las dos dosis. Se espera que hayan, obviamente, por ende, muchísimo menos casos en el país. Se espera que con esto, entonces, se abran más las fronteras. Entonces, más personas puedan ingresar de diferentes tipos de visa. Ya los cupos empiezan a abrir para que, por ende, pues, más personas logren entrar. Y, por ende, también se espera que esa cuarentena que tienen que hacer cuando lleguen al país, también se reduzca o, incluso, no haya necesidad de cuarentena. Están ahí, como, revisando ese tema. Y la última fase, que viene siendo la fase D, ya se espera que no haya, para nada, ningún tipo de lockdown. Los casos sean prácticamente que cero y, por ende, pues, ya full apertura de fronteras. Pero lo más, más, más probable es que sí va a entrar a funcionar este passport, vaccine passport. Y la idea es que, pues, sea como electrónico. De hecho, si ustedes ya alguna vez han viajado acá, se han dado cuenta que las visas que el gobierno da no son físicas, como suele ser en Estados Unidos o en otras partes del mundo, sino que es un correo electrónico y tiene también como un código QR, que es QR, y esperan poder linkear tus vacunas. Y, pues, con ese código QR, acá el gobierno es súper organizado. Yo ya contaba algunos videos que ellos tienen conectado todo con todo. Tu impuestos, tu número de impuestos está conectado con tu trabajo, con tu medicina. Ellos, pues, los que tienen medicina como pública, digamos. Yo, que soy residente permanente, estoy con Medicaid y el gobierno, mírate, sigue el paso así. A todo, a todo, todo, todo se lo sabe. Todo te lo tiene así súper conectado y linkeado. Es pena no hacer lo mismo con este, pues, passport. Que todo esté organizado y conectado. Pero, bueno, el caso es que para, pues, no entrar en tanto, tanto, tanto detallito, a duras y mayores rasgos, esta es como la situación que está pasando ahorita acá en Australia. Bueno, chicos, sé que les di muchísima información sobre vacunas, sobre trabajos, sobre cómo está la situación en diferentes partes, pero, pues, es una buena idea y es bueno aclarar cómo está la situación en diferentes partes de Australia porque así les puede dar una idea, pero cuando ustedes vengan acá, saber qué ciudad escoger. Les puede ayudar de pronto a decir, mejor no me voy a Canberra y mejor me voy a Perth o a Queensland o algo así. En Queensland la situación está también muchísimo mejor comparado a New South Wales, a Melbourne y a Canberra. Digamos que estos tres son los más, digamos, afectados. Las otras partes están un poquito como más relajadas. Todo lo que es Adelaide, todo lo que es Queensland en general, Northern Territory, Tasmania, casi nadie va a Tasmania porque es tan, tan alejado. Pero bueno, el caso es que es bueno que tengan una idea y también incluso la parte laboral. Usted le puede dar una mejor idea de a qué lugar ir respecto a las oportunidades laborales. Obviamente no quiero decir que es que no hay oportunidades laborales acá, no vengan acá a Brown o no vayan a Sydney por el lockdown, porque obviamente cuando las fronteras se abren o se vayan a abrir, es muy probable que todas las oportunidades laborales vuelvan y se activen, entonces vayan a ver oportunidades laborales en todas partes, es lo más seguro. Entonces, bueno chicos, si tienen alguna inquietud, alguna duda, lo que sea, por favor déjenme en los comentarios o vayan al canal de John y escríbanle directamente también a él que estoy segura que les va a responder con mucho gusto. Gracias a John por haber aceptado la invitación a mi canal y bueno, lo de siempre, suscribirse, comentar, darle like, compartir y nos vemos en otro video. See ya! Chau!